Mi gusto por la danza comenzó cuando era una niña, era chiquita y había visto un programa de una ratoncita que bailaba, entonces mi mamá vio lo que me gustaba, bailar, ballet y empezó así. Mi gusto por la danza inició desde muy pequeño con la influencia de mi hermana porque ella bailaba y también me enseñaba a mí, igual mi mamá me apoyó y seguí bailando. Yo me siento muy feliz, me siento como si pudiera brillar como nunca y todas las luces están hacia mí, la atención a mí. Siento que puedo mostrar todo lo que hice, todo el trabajo que he hecho, todo el esfuerzo, sudor, lágrimas que me costaron, por eso me lo hice. Me siento muy emocionado, pero a la vez con mucha responsabilidad porque sabes que toda la atención está encima tuyo y si te equivocas puede ser algo muy grave. Hola, soy Elizabeth Capa, tengo 17 años y estudio en el Conservatorio Frederick Ashton. Hola, soy Eric Huamán, tengo 16 años y estudio en el Conservatorio Frederick Ashton. Mi día a día comienza desde las 7. Yo estudio en un colegio virtual, así que mi día a día no es tan atajado como los de las personas. Digamos que mi horario incluso es más corto de lo normal a comparación de los chicos que están aquí. Y puedo decir que aprovecho ese tiempo para poder relajarme, calentar, mejorar en todos esos aspectos. Y luego vengo acá al instituto, converso con mis amigas, hablamos, vamos a clases. Como estamos en grados superiores, ya que estamos en quinto año, tenemos que salir más tarde. Los horarios por lo general son de 7 a 7 y media. Y nos dirigimos a la casa, nos limpiamos, comemos, deberes, deberes y dormimos. Mi día inicia a las 6 de la mañana. Invento hacer todo muy rápido porque siempre, por las ocupaciones, siempre tratas de aprovechar siempre las horas de sueño. Entonces trato de hacer todo muy rápido en la mañana. Mis papás me van a dejar al colegio, salgo y vengo directo del colegio aquí. En ese transcurso, almuerzo, me cambio y llego acá, tengo clases y me voy a mi casa. Llego a mi casa muy de noche, me baño, meriendo y me pongo a hacer deberes. Si la danza fuera un color, escogería el amarillo. El amarillo de piso. El amarillo de piso. Dependiendo de los contextos, puede ser dulce como peligroso. Y en el escenario las bailarinas tenemos que representar distintos papeles. Si la danza fuera un color, escogería el amarillo. Yo no la podría definir de un solo color. La definiría como un arco iris porque en la danza hay diferentes matices, diferentes personalidades de los bailarines, pero cuando todos se juntan crean una imagen increíble. Mis dificultades. Creo que a veces puede ser demasiada exigencia. Incluso hacia uno mismo puede haber demasiadas cosas que nos autos juzgamos o no pensamos que somos lo suficientemente buenos. Siento que en ese aspecto. Mi dificultad ha sido la opinión de siempre todas las personas de ver un bailarín hombre. Sin embargo, la danza me ha enseñado que puedes ser diferente y puedes cumplir tus sueños con disciplina. ¿Por qué deberían hacer danza? Porque es tan lindo. Te expresas tan bien con tu cuerpo, reflejas tus emociones, reflejas lo que sabes, tu cultura, tus conocimientos. Pienso que es buena idea que lo haga. Deberían hacer danza porque la danza te enseña a expresarte, te enseña a desarrollar tu creatividad, a ser muy disciplinado, a la vez que te hace conocer nuevas personas con las que te puedes relacionar de mejor manera. Les enseñaremos pasos básicos del ballet. Las posiciones básicas son 5 de brazos y 5 de piernas. En las posiciones de piernas encontramos posiciones abiertas. Por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la única cerrada que es la sexta. En las posiciones de brazos encontramos 5 posiciones y preparatoria. Primera, preparatoria, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estas posiciones nos ayudan a guiarnos respecto a todo el camino que tenemos en la danza. Yo les daría el consejo desde que se apasionen desde un principio. Conozcan, se interesen, tengan paciencia. Yo les diría que todos los días se esfuercen cada vez más, que siempre tengan disciplina porque llevan mucha disciplina y que siempre se esfuercen mucho porque solo avanzando pasos vas a llegar a ser un gran bailarín. Yo de aquí a 10 años me veo enseñando a bailar. Siento que cuando enseño a bailar puedo ser el reflejo de los que mis profesores me enseñaron y quiero ser tan buenos como ellos. Yo en 10 años me veo en una compañía de danza siendo bailarín e interpretando obras de danza. Y CRE.